¿De las 4 estás esperando que atiende? ¡Quí nada! ¡Ya me pones más nervioso, eh! Más rápido lo he visto yo, eh ¡Qué divertido! ¡Más rápido lo he visto! ¡Hasta que vaya metiendo! ¡Más rápido lo he visto! ¡Sorpresa! ¡Momento, momento! ¡Él no! 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 ¡Él dice que es bueno que él no tiene 6 años! ¿Tiene a meter o no? ¡Porque no hay paciencia! ¡Tiene que sentir de! ¡Él no! ¡Él no! ¡Él no! ¡Él no! ¡Lo estoy de verdad! ¡Vamos a cumplir el sentido! ¡Ah! ¡Él no! ¡Él no! ¡Él no! ¡Él no! Te deseamos todo, cumpleaños felices. Muy bueno, muy bueno, muy bueno.